¿Qué es San Mateo? Lo dijo. Pero esto no es científico. Lo que más me dolería era que fuera científico. Porque significaría que es pequeño y constatable. Y lo que voy a decir no es constatable. Lo cual quiere decir que es grande y verdadero. A ver si envolvemos las cosas al revés, como toca. Lo pequeño y constatable, pues es pequeño y a veces muy falso. Y es constatable. O lo que se nos va de las manos, este puro grande que es, uno puede añadir, uuuh, o de puro imposible que es. Eso depende de ti. No hay imposible si hay fe. Y eso está dicho por Cristo. Y por Isabel. Y por María que le debería decir a Cristo yendo de camino por Nazaret. Guapo, que tengas un poco más de fe. Si sabes creer, todo es posible. ¿Me entiendes? Eso le diría María Jesús cada tres días. Y alguna madre le debería decir a su hijo también. O sea, es tonto. Que te que el maestro del rabí te ha dado una bofetada. Pues si tú crees que es buena la bofetada, es buena, hombre. Venga. Esto es importantísimo. Bueno, somos tontos cuando creemos que lo posible es lo posible. Estamos fabricados por Dios para hacer lo imposible posible. ¿Y esto con qué máquina se hace? Con una máquina sola, la fe. Con que tú te lo creas, es posible. Si no te lo crees, no es posible. ¿Es científico o no es científico? Bueno, ante todo sobre San Mateo hay que decir, como sobre los evangelistas, y no crean que esto es una opinión mía, que no valdría nada, sino la opinión de los exégetas de hoy en día. Lo que antes en la Edad Media se decía la inspiración, esto sí que le suena, ¿verdad? El evangelista estive inspirado. Lo que se llama antes inspiración, hoy se dice de otra manera. El evangelista dijo mucho más de lo que creía decir. Eso es todo. ¿Y eso cómo fue? ¿Porque Dios le soplaba por el oído? Se llamaría la inspiración. No, posiblemente porque el evangelista se encontró... Hay que ser muy humanos, esto tiene mucha importancia. Cualquiera de los evangelistas cuando escriben el evangelio lo escriben para una comunidad determinada. Eso es importantísimo, otra vez. Una comunidad y un evangelista. Siempre la interacción. Aquella comunidad, por ejemplo, para San Mateo, en Siria, era una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Hablando la mayoría judío, no eran judíos hablando griego, sino arameo. Esta comunidad judaica de Siria, que conoce San Mateo y que seguramente dirige San Mateo, son judíos, muy judíos, pero ya convertidos, son cristianos, como nosotros, los primeros, sobre el año 80 más o menos, de nuestra era, hace dos mil años, o mil novecientos, somos más exactos. Esta comunidad, que eran judíos por dentro y bautizados por fuera, como nosotros, que somos occidentales por dentro y bautizados por fuera, pero que no acababan, evidentemente, de estar en la maravilla del cristianismo, crearon al evangelista una serie de challenges, de ataques. San Mateo debía pensar, ¿cómo les voy a decir yo a esta gente lo que les quiero decir? ¿Cómo haré para que, siendo judíos, se despeguen un poco del judaísmo, como nosotros, de lo viejo, y vengan para acá, a la maravilla que es el cristiano? ¿Cómo haré? Bueno, pues, estos desafíos pusieron encrespadas las aguas espirituales de San Mateo, de forma que San Mateo, encrespado por dentro, no digo enfadado, ¿no? Encrespado significa en tensión. Se sacó de sí unas cosas que llevaba dentro, pero que sin aquella tensión nunca habría dicho, con lo cual no eran conscientes. Esto sucede, ¿eh? Oh, sí, bueno, esto lo sabemos todos. Hay personas que en un momento de inspiración, un poeta, dicen, maravilla, ¿pero cómo logran? ¿Se acuerdan del texto aquel de Freud? Dice, llevo años en mi laboratorio, ¿qué animal era Freud? En mi laboratorio, interrogando a los poetas, pero, ¿de qué cantera sacáis lo que decís? Es bruto, un psiquiatra preguntando a un poeta, ¿de qué cantera sacáis tanta maravilla? Y dice Freud, y ninguno jamás me lo ha sabido decir. Claro, esa es la grandeza del hombre. El hombre tiene canteras dentro, que ni él sabe que las tiene. ¿Y quién hace que las descubre? El acoso, el desafío. Mateo hubiese sido un publicano convertido, pero dirigía a una comunidad, a otra comunidad le creaba problemas, como nuestras comunidades, como todos nosotros. Y esa madre, ¿pero cómo les voy a decir? Bueno, y claro, nervioso, claro, y santo como era, pensó, pues lo voy a decir así. Y lo dijo de tal manera que no dijo lo que él sabía que sabía, sino que llegó a decir lo que no sabía que sabía. ¿Saben cuántas veces he dicho que los evangelistas dicen más de lo que saben? ¿Lo ven ahora? Dentro llevaba a San Mateo muchas cosas que él no sabía que las sabía, porque estaban dentro, como cualquiera de nosotros, ¿eh? A esto va lo de hoy. Dentro tenemos una cantidad de océanos inexplorados que no exploraremos jamás, como alguien no nos obligue a explorarlos. O en la eternidad, ya veremos. Porque Mateo sabía muchas cosas que no sabía que las supiera. Entonces el acoso, cuando se preguntó, ¿cómo se lo voy a contar? Hizo que San Mateo descubriera, sin darse cuenta, profundidades que llevaba dentro de experiencia de Cristo, profundidades que él no sabía que las tenía, pero que afloraron en aquel momento. Y por esto, cuando ahora le leemos, y lo leemos sobre todo en un contexto también de desafío, como nuestro mundo del siglo XX, que se hunde, que nos trae una comunidad universal, o europea por lo menos, donde las cosas son desafiantes, entonces resulta que al leer a Mateo, si le leemos desde la preocupación actual, lo leemos en la profundidad desde la cual él escribió que ni él conocía. Por eso estoy seguro que al leer a San Mateo no le hago decir cosas que él no quiso decir. Eso no es verdad. Él quiso decirlo, lo que pasa es que no sabía que las decía. Eso es otro caso. Pero quiso decirlas. Y segundo, y más interesante, no solamente estoy llevando a Mateo a conclusiones que él no previó nunca, es al revés. Es Mateo, con sus palabras, el que me lleva a mí a conclusiones que yo no descubriría jamás sin él, que es más importante. Leamos pues a San Mateo en esta alegoría de los magos y de Herodes. Primero leeré el texto rápidamente, subrayando un poquito, y lo dejaremos aquí colgando en el aire, y luego volveremos después del descanso. Es el capítulo segundo, una vez que ha nacido el Señor, y Mateo empieza así. Capítulo segundo. Nacido Jesús en Belén de Judá, en los días de Herodes, es una pincelada de San Mateo, esto lo cuenta para la comunidad. Esto es verdad y es historia, esto es compulsable. Esto es científico. Y ser científico ya nos acarrea un problema, ¿eh? Primero con qué rapidez. Nacido Jesús en Belén de Judá, en los días de Herodes, ven la ciencia como nos fastidia, Herodes el Grande, el asmoneo, Herodes el Grande, el comedor de niños, que ahora vendrá, Herodes el Grande murió cuatro años antes de nuestra era. Pues si Jesús nació en tiempos de Herodes, Cristo nació por lo menos cuatro años antes de nuestra era. Ven lo científico, ya está. Y la gente que quiere ser científica, luego dice, oye, pues entonces, entonces nada, entonces es que los humanos, en el siglo V, Dionisio el Pequeñín, al calcular el calendario, se equivocó de seis o siete años. Propongo medalla para este señor, ¿eh? Hoy nos equivocamos de muchos más, y sabemos más que él. Equivocarse de cinco años. Pero tú no has preguntado nunca a una persona cuántos años tiene, ¿verdad de cuánto se equivoca? Pero bueno, esto es lo científico. Y además noten que esto es una pincelada de paso. Eso no le interesa a Mateo. No. Nacido Jesús en Belén, nacido, esta traducción, cum natus ese, es una oración temporal, una subordinada de tiempo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, complemento circunstancial de tiempo. Oración principal. Llegaron de oriente unos magos. O sea que el nacimiento de Jesús no le interesa. Sí que le interesa. Pero le interesa como un hecho histórico. Redidisti. Jesús ha nacido. Nos ha pasado a nosotros, supongo, hace quince días. Ha nacido. Es un pasado. Ha nacido. ¿Y? Había la consecuencia. Jesús ha nacido. Y sobre esto se puede construir. Y se debe construir. ¿Y qué es lo primero que se debe construir? Pues nacido Jesús en Belén de Judá, habiendo nacido, circunstancias de tiempo, el verbo principal es vinieron unos magos. Es decir, la historia está en movimiento. El paso, esta flecha, del pasado al futuro, está lanzada para siempre ya. Y para que nadie entienda, fijémonos bien en esto, para que nadie entienda que lo posible es lo posible y sólo lo posible, es decir, habiendo nacido Jesús, ahora se dispara, habiendo nacido, pretérito perfecto, habiendo nacido Jesús, ahora, desde aquí, la flecha del futuro se dispara y los futuros van realizándose. Muy bien. ¿Qué futuros? Hombre, los futuros de los que creen que Cristo ha nacido, evidentemente. Desde el nacimiento de Cristo todos los futuros son posibles. Vinieron. ¿Y quiénes vinieron? Unos astrólogos. Un imposible. Un imposible. Claro. ¿Quién? A ver, Cristo nace en Belén de Judá. ¿Y quién va a venir? Bueno, primero, todos los judíos, el pueblo de Israel. Le esperaban todos. Si tenemos un poco de fantasía, como puede tener San Mateo, bueno, y aquel día, en su tumba, levantó su cabecita a Abraham y también le vio venir. Poesía. Isaac, Sara, Débora, le levantaban la cabeza. Bueno, pues lo primero que sucedió en esta flecha del tiempo es algo que nadie jamás habría creído. Desde Persia, unos astrólogos que no creían más que en las estrellas y en ningún Dios se pusieron en marcha. Lo imposible, lo que jamás nadie había sospechado se pone en movimiento. Para San Mateo es lo primero que sucede. Podría haber sido correcto San Mateo haber puesto a alguien aquí un poco más correcto, ¿no? Un poco más evangelizado. No, no. Nacido Jesús en Belén de Judá llegaron unos macos, unos pestiligitadores, gente marginada, gente que manipula las cosas. Unos macos. Ahora pásenlo, esto es la historia universal, pásenlo a personal y aquí terminamos. Jesús ha nacido en Belén de Judá, es decir, tienes fe. Esto es la fe, el objeto de la fe. Tú tienes fe. Bien, a partir de ahora todos los posibles son posibles, los imposibles, es decir, todo el futuro es posible. Pero tú estás pensando por dentro. Bueno, sí, sí, y me figuro que durante la charla muchos han pensado, sí, es posible esto y esto y esto y esto. Colocarías, como habría debido a ser San Mateo, la gente pensable junto al pesebre que él está adorando. San Mateo te está diciendo y lo decía para su comunidad, mira, cuando Cristo nació, el futuro se puso en marcha, pero lo primero del futuro que se puso en marcha es aquello que tú jamás sospecharías que se pone en marcha. Pásalo a tu interior. Tú sabes lo que Cristo puede cristificar dentro de ti, lo que el futuro puede dar de ti, pero también sabes que hay una serie de cosas que el futuro no te puede arreglar. Estas son las primeras que acuden a adorar a un mes. Por tanto, todo aquello que crees, está bien, se realizará, pero antes se realizará si crees aquello que no crees. Los malos. ¿Se le puede decir mejor a los judíos? El judío dice, pero puede, vamos, puede ser que yo al ser cristiano pueda dejar, bueno, pueda empezar a comer carne de cerdo, para citar un caso de ley muy serio para los judíos. Puede ser. Es posible que ahora se me autorice después de dos mil años a comer carne de cerdo. Y dicen los cristianos, pero puede ser que ahora el Papa me dé permiso para hincharme de comer y luego comulgar inmediatamente. Puede ser. No puede ser, hombre, si Dios prohibió comer carne de cerdo, lo prohibió para siempre. Y dice Mateo, pues lo increíble ahora está en marcha. Lo que tú no puedes creer de ninguna forma, tienes problemas con la Torá, déjala en paz. Lo que tú no puedes creer, por ejemplo, que la iglesia de Dios católica mal puesta como está hoy en día, llega un día a florecer otra vez, estos son los magos. Lo increíble es lo primero que se pone en marcha. Es decir, que el cristiano sabe que no solamente en la historia los futuros se hacen reales por la fe, si eres capaz de creer, sino en lo personal de cada uno. Aquello que tú no puedes aceptar de ninguna manera, esto se puede realizar. Dejemos esto así porque la afirmación es triple. Primero, la de Isabel, feliz tú que has creído, el futuro se realizará. Segundo, la afirmación de Cristo, si puedes creer, todo es posible para el que cree, el imposible se hace posible. Tercera afirmación, la de San Mateo, cuando Cristo nació en Belén de Judá, lo primero que acudió fue lo que nadie esperaba. Definición ahora total para la historia humana, los hombres haciendo lo que hacen y creyendo lo que creen, en realidad están haciendo imposible lo que no creen. Y por primera vez lo sabemos, ahora lo sabemos. En la segunda parte lo veremos más claro por la subsiguiente definición que hace de fe San Mateo. Una vez que los magos acudieron, se desencadena un mundo curiosísimo, ¿verdad? Herodes, la estrella que vuelve, los magos que se van por otro camino con una expresión que es horrorosa y que terminará la frase. Cuando los magos hubieron, terminará la frase y la clase. La segunda parte. Cuando los magos hubieron encontrado a Jesús en Belén, es decir, supieron en qué lugar se hacían posibles los imposibles, tuvieron una inspiración, algo por dentro, un ángel, es lo mismo, es lo mismo, los ángeles no existen, los llevamos dentro por bandadas, si no, no existen. Dentro, los tres además, estos magotes que eran persas y tontos y todo eso, estos magos después de adorar al niño, un ángel por dentro les subió la idea y les dijo una frase horrible. Y ahora, no volváis por donde Herodes. Ahora que habéis encontrado el secreto de la fe, no volváis a casa de Herodes. No vuelvas. Tú has tenido en la vida momentos en que has creído que la ciencia lo eres, no vuelvas por allá. Tú has tenido en la vida seguridades que te han... No vuelvas por allá. Tú has tenido en la vida momentos de... No vuelvas. Es una frase espléndida, ¿verdad? Cristo la cita mucho. Son frases negativas pero que son tremendamente positivas. No vuelvas a... A la adúltera, no vuelvas a hacerlo. Es lo importante. No que te hayas equivocado, no. Lo importante es que no vuelvas. Pero pues retengamos esta frase y verán con qué maravilla. Porque en realidad el Señor está diciendo tú estás aquí, camino del futuro, camino de convertir lo imposible en posible, tú estás sobre el puente del pasado hacia el futuro, mira hijo mío, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Es tan fácil, es tan tentador volver. Se te hunde el mundo del siglo XX y si hubiésemos sido previsores podíamos haber puesto en el siglo XVI las columnas que aguantaran el terremoto de hoy pero no las pusimos. Pero la situación y salvación están en el siglo XVI. No vuelvas atrás. Estaban a punto de coger camello y hoy para Herodes alguien les dijo no volváis, seguid para adelante. Así que el cristiano es aquel que si tiene fe ya a partir de ahora el futuro está en marcha. No vuelvas nunca atrás. Y me figuro que como en tiempos de San Mateo hay muchos cristianos que viven en el pasado. Es decir, son amigos de Herodes. ¿Y saben lo que hace Herodes? Ya lo adelanto. ¿Qué hace? Matameño. Todas las esperanzas se mueren. Gracias.